El ex de la reina Letizia vuelve a presentar el informativo. David Tejera es el encargado de presentar las noticias en cuatro durante las noches de agosto. Mucho ha cambiado la vida de Letizia Ortiz desde que, en noviembre de 2003, se hiciera público su compromiso con el príncipe Felipe. La del periodista que había sido su pareja hasta poco tiempo antes, no tanto. David Tejera y Letizia Ortiz fueron compañeros de redacción en CNN y lo que comenzó como una bonita amistad terminó en un romance de varios años cuando la ahora reina de España se divorció de Alonso Guerrero, con quien estuvo casada durante un año. Cuando Doña Letizia fue presentada en sociedad ella era uno de los rostros visibles del telediario de televisión española por lo que todos los medios de comunicación se dedicaron durante meses a recopilar informaciones sobre la futura reina de España, ofreciendo al que hasta ese momento había sido su círculo más íntimo. Cheques en blanco por cualquier información de valor al respecto. Dada la cercanía en el tiempo entre relación y relación, a David Tejera le llovieron ofertas para hablar pero él, que en un principio se negó, contestó años después con unas palabras que no dejaron indiferente a nadie, yo he tenido mucha suerte en la vida sentimental a partir de ahí y lo tomo hoy como una anécdota. Cuando ocurrió solo tuve tres posibilidades, adularla mintiendo, decir la verdad y, por tanto, hablar mal y quedar como un rencoroso resentido, y dejar que cada cual saque sus conclusiones. A día de hoy David tiene la vida tan rehecha como su regia exnovia, pero no deja de ser noticia que alguien que pasó por la vida de una de las personas más destacadas de la historia contemporánea de España tenga un trabajo en el que cada noche se expone al público, teniendo que dar noticias incluso de la reina de España.